Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Es para mí una enorme satisfacción presentar a Daniela Aguirre Oteiza y quiero agradecerle muy sinceramente y públicamente su generosidad, su disponibilidad, al aceptar mi invitación para dar esta charla, para conmemorar, no sé si esa es la palabra adecuada, pero conmemorar el 80 aniversario del exilio español que se está homenajeando o recordando más bien en muchos institutos observantes, consulados, consejerías, muchas instituciones culturales españolas. Tenemos la suerte de tener a Daniel experto no solo en el exilio, sino en poesía española del siglo XX, así que qué mejor que él para este homenaje que queremos rendir desde el observatorio a todos aquellos que tuvieron que exiliarse con motivo de la guerra civil y de lo que vino después, es de la dictadura franquista y además nos va a hablar de uno de los grandes poetas de nuestra literatura, si no el más para muchos, Antonio Machado, y más aún lo va a hacer desde una perspectiva novedosa, lo va a hacer desde esta otra orilla y además desde una perspectiva que creo que va a ser diferente a la que se ha venido planteando tradicionalmente. Así que les dejo con Daniel y de nuevo muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Marta, por tu presentación y por tu poder de convicción que ha logrado, tras muchos intentos, traerme aquí. También muchas gracias a todos por venir aquí esta noche de ya cruel mes de noviembre, oscuro y crudamente frío, pero creo que la ocasión lo merece. No porque vaya a soltar ninguna novedad, lo siento, tengo que contradecirte, Marta, lo que voy a decir no es novedoso, al menos en la medida en que voy a hablar de aniversarios y conmemoraciones del exilo republicano. Sí, tal vez, puedo decir que voy a ofrecer una perspectiva nueva relativamente con respecto a las premisas teóricas de la construcción de la historiografía literaria española y sobre todo con referencia al lugar que ocupa el exilio en esa historia literaria. Pero para ello me voy a valer de las ideas de Tomás Segovia, como dice el título, y en ese sentido lo que voy a contar tiene muy poco de novedoso. Sí, tal vez, tiene algo de novedoso el hecho de que voy a hablar de aniversarios a partir de Tomás Segovia en una fecha como la de hoy, que suele ser de celebración. Antes de empezar a leer, quiero decir que yo también celebro el aniversario, es una fecha importante, hay que recordarla, pero eso no es óbice para proponer perspectivas críticas con respecto a ciertos tipos de uso de la memoria, como espero poder explicar hoy. Mi charla es un poquito larga, espero que hayan bebido y que hayan charlado suficientemente, y luego podemos charlar más, si aún tienen ganas. Sin más preámbulos voy a empezar. Hace 40 años, en 1979, el Ateneo Español de México celebró dos importantes acontecimientos históricos. El 30 aniversario de su apertura en la Ciudad de México y el 40 aniversario de la llegada de exiliados republicanos al país. Una actividad destacada en aquella celebración consistió en homenajear a Antonio Machado, fallecido también 40 años antes, en el 39, en el exilio. Como ven, hoy realmente convergen muchas fechas que conmemorar. Coincidiendo con otras conmemoraciones de la muerte del poeta, tales como un peregrinaje, y así se le llamó, de estudiantes a Collour, el municipio francés donde falleció Machado, el homenaje del Ateneo contó con una lectura de poemas suyos a cargo de la actriz Ophelia Gilmain, exiliada nacida en Madrid. Esta lectura de poemas contó, a su vez, con un comentario a cargo de otro exiliado nacido en España, concretamente en el año 27. El poeta, lingüista, ensayista y traductor, el poeta, lingüista, ensayista y traductor, subrayo estas palabras que las voy a traer a colación en repetidas ocasiones porque creo que es importante al hablar de memoria, el poeta, lingüista, ensayista y traductor Tomás Segovia. Fue un comentario incisivo. El adjetivo me lo he pensado, incisivo creo que está bien traído. Posteriormente, cuando lo publicó el comentario en España con el significativo título Machado desde la otra orilla, como ves, hablar desde la otra orilla no es nada novedoso, Segovia diría que el Ateneo se lo había solicitado tal vez imprudentemente. Bueno, no sé si imprudentemente, hoy yo voy a seguir más o menos de cerca la línea crítica marcada por el poeta, traductor, ensayista y lingüista Tomás Segovia. Segovia no sólo aprovechó la triple conmemoración para recordar los años de infancia que vivió en el Madrid republicano a principios de los años 30. Otro de los objetivos de su intervención era, aclaró, intentar salvar a Machado de la institución machadiana. Cuando levante un poco la voz, estoy citando. Y con todo, voy a ayudarles con citas en ocasiones subrayadas. Perdonen mi faceta pedagógica, pero al fin y al cabo sigo dando clases. Y es que un ceremonial que reforzaba lo que Segovia tachaba de culto a Machado consistía, irónicamente, en reunirse en grupo para escuchar sus poemas. Por esta razón, Segovia decidió citar, ante el público del Ateneo, poemas que, como advirtió, no contribuirían a perpetuar ni automatizar semejante culto, ni favorecerían los lugares comunes del hispanismo y de la hispanidad, de la solemnidad y del academicismo. Esto es, citaría los poemas de Machado, más alejados de las estatuas. Y si no me están siguiendo, también decía, y de Juan Manuel Serrat, pero no voy a entrar en ese tema porque es especialmente polémico y requeriría comentarios especialmente incisivos. Voy a fijar especialmente en las partes subrayadas. Subrayadas, ¿de acuerdo? Y esto con toda mi admiración al bueno de Juan Manuel. Bien. La primera composición que eligió Segovia se titula Caballitos. ¿Qué rasgos permiten alejar, como dice Segovia, este poema del culto a Machado, de los lugares comunes, de las estatuas? Voy a detenerme unos minutos en analizarlo. Voy a hacer un análisis textual. Lo digo porque a veces nos olvidamos, que cuando, bueno, no quiero generalizar, que los que enseñamos literatura también analizamos textos literarios. Voy a dedicar unos minutos a hacer análisis literario para intentar entender por qué este texto fue el elegido por el bueno de Tomás Segovia, bueno, en polémicas, en esa marcada conmemoración. Caballitos. ¿Pueden leer? Tugné, tugné, chéborboa. Pegasos, lindos pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas. Y la noche azul ardía, toda sembrada de estrellas, alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos pegasos, caballitos de madera. Caballitos es un romance. Subrayo, romance. Es una palabra clave de las muchas que voy a estar manejando hoy, siguiendo la línea crítica de Segovia. Se trata, además, de uno de los primeros poemas de Machado. Se publicó en 1907 en Soledades, Galerías, otros poemas. No es de los más famosos. Y si es conocido, es en gran medida por antologías de poemas para niños como esta misma, ¿de acuerdo? Donde ven, precisamente, a un niño a lomos de un caballo de madera. Aunque, por lo común, los romances poseen una sintaxis y una estructura narrativas, como bien nos ha explicado la profesora Mary Gaylord, Caballitos no antepone ni una situación, ni un orden, ni un conjunto de referencias de carácter explícitamente histórico. Evoca la alegría, estoy resumiendo, que sentía un yo cuando de niño daba vueltas a lomos de un caballo de madera. Pero, merece la pena leer el poema con detenimiento. This is a disclaimer. Análisis textual. Bear with me. El romance se nos presenta enmarcado en lo que se podría llamar una reiteración paratáctica. Lindos pegasos, caballitos de madera. Un estribillo, una juxtaposición que, por un momento, parece, efectivamente, juxtaponer frases como si fueran caballos de carrusel. Así, el texto concluye como si girase sobre sí mismo, materializando verbalmente el movimiento rotatorio, tal vez, de un tío vivo. Y lo materializa por medio de una exclamación que sonora y enfáticamente vuelve al estribillo y devuelve a nuestra memoria lectora el inicio del poema. Como si no hubiera pasado el tiempo. Lindos pegasos, caballitos de madera. Por esta invocación, acentuada por la prosodia y la rima, se diría que el tiempo pasado se hace presente de forma cíclica. Se diría. Es más, no sólo el tiempo referencial del poema, lo que se podría considerar tiempo referencial, conocí, cuestan, se vuelve circular, sino mediante herramientas deícticas, posicionales del discurso, los pronombres personales, por ejemplo, y también herramientas tonales, el tiempo de la lectura también se vuelve circular. El tiempo del yo que lee, por ejemplo, yo que estoy leyendo ahora, y que por un momento doy voz aquí y ahora, una vez más, en el presente, a una exclamación, alegrías infantiles, caballitos de madera. Este presente correspondería, argumentaría Jonathan Culler, a una temporalidad peculiar. No la convencional, insisto, convencional temporalidad de la narración, sino la propia de la enunciación poética, the special noun of lyric articulation, que pertenece, como explicaría, caso de analizar este poema Culler, al time of discourse rather than of story. ¿De acuerdo? Son dos temporalidades que se pueden distinguir. No es en el que se opongan, sino que se pueden distinguir. Se trataría de la temporalidad propia de ciertas costumbres rituales, por ejemplo, las que conforman las canciones en grupo, por ejemplo, asimismo las canciones infantiles, como los cantos en corro, no discurren en la temporalidad de la historia, aunque se hallen inscritas en la historia. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, ustedes se conocen estos versos, ¿no? Naranjitas y limones, achupe, achupe, sentadita me quedé. ¿De acuerdo? No es el tiempo de la historia, aunque esté inscrito en la historia. Siguiendo ahora a Herbert Tucker, gran especialista en los poemas históricos de Robert Browning, la reiterada aposición, lindos pegasos, caballitos de madera, se puede leer como un foco paratáctico. Esto es una juxtaposición lírica que en el presente de la lectura, en el ahora poético que dice Culler, introduce an insulated deviation from the syntax of narrative line. Es otro crítico que insiste, hay momentos en la lectura de la poesía que se desvían de lo que sería el orden secuencial de las tramas historiográficas, ¿de acuerdo? O las tramas narrativas. Es otro tipo de temporalidad. Un desvío que a su vez permite, como digo, interrumpir el convencional, subrayo convencional, orden sucesivo de la trama histórica y sobre todo cronológica de la historia. Esta discontinuidad, cabría decir, extraña al lector. Esto es, lo extraña de sí mismo, desdoblándolo en el tiempo y en el espacio. En el caso de Caballitos, los sintagmas yuxtapuestos, lindos pegasos, caballitos de madera, envuelven y enmarcan, enfáticamente, cualquier línea narrativa que el lector pueda seguir o reconstruir en el texto. Se trata, una vez más, de una temporalidad que cabe denominar poética, siguiendo a Culler, al menos si el lector guarda memoria de formas y precedentes literarios, de ciertas sedimentadas prácticas de componer, de leer, de prestar oído y de dar voz a un poema, no sólo narrativamente, no sólo, también puede ser narrativo, digo, no sólo narrativamente, sino en toda su complejidad verbal y textual. Esto es, si el lector guarda memoria poética. Bien, aquí acaba el análisis textual. Gracias por su paciencia. Volvamos a la pregunta de Segovia. ¿Por qué escogió Segovia un poema de Machado relativamente poco conocido y en principio tan alejado temáticamente, al menos, de las circunstancias históricas que conmemoraba aquella lectura en grupo en México? Es decir, la guerra, la muerte, el exilio, la persecución, la dictadura. Es más, ¿por qué escogió un poema con una contextura temporal, deíctica, posicional, tonal, prosódica, retórica, tan ajena a la propia de un relato histórico convencional? Esta es la pregunta que me planteo hoy. Y me la planteo a propósito de un momento muy marcado en términos de memoria. ¿Por qué ese poema y no otro? Segovia explicó que había memorizado este romance antes de exiliarse en España, primero rumbo a Francia, en el año 37, y luego a México en el 40. Lo memorizó de niño y sin saber quién era el autor. Ahora bien, la razón principal que dio Segovia para citar caballitos no fue su desconfianza hacia solemnes ceremonias institucionales consistentes en lecturas colectivas, ni tampoco la oportunidad muy habitual para compartir en público sus particulares evocaciones de sus años de infancia antes de que estallase la guerra en el 36. En una ocasión tan marcadamente conmemorativa a todo esto, estas son fotos de niños en la época de la Segunda República Española. Más o menos de la época de Segovia cuando era niño y vivía primero en Valencia y luego en Madrid. Segovia, en una ocasión tan marcadamente conmemorativa como aquella, Segovia consideraba destacable una situación muy concreta. La circunstancia de que yo lo supiera, el poema, de memoria en mi infancia en España. Para el poeta lo fundamental era que memorizase aquel romance en un marco socio-histórico específico. Durante esta charla voy a volver a esta circunstancia para examinar precisamente la relación entre memoria y marco socio-histórico. Concretamente la relación entre memoria poética y marco socio-histórico en historia literaria. ¿De acuerdo? Como explicó Segovia a continuación durante la Segunda República, es decir, entre el 31 y el 39, pero creo que importa precisar también después, durante el exilio, durante la República en el exilio, a veces olvidamos que existía una República en el exilio, los niños españoles memorizaban poemas escritos por célebres poetas españoles vivos, aunque también muertos como Lorca, vivos como Machado o Rafael Alberti. Y les pido, por favor, que presten atención a esta cita porque es especialmente ilustrativa de los comentarios incisivos y redobladamente irónicos de Tomás Segovia. Los niños de la República se aprendían a los poetas de la República. La poesía, oíamos repetir, se hacía popular o más bien volvía a serlo o todavía más bien nos decía el consenso. Lo fue siempre, por lo menos en España e incluso si apurábamos la opinión recóndita de ese consenso sólo en España. Lo que no nos decían tanto es que también se hacía o se volvía a hacer didáctica. En este párrafo de alguna forma convergen algunos de los problemas que tiene Segovia con el uso de la memoria, de la poesía, de la época de la República, especialmente durante el exilio. La creencia generalizada de que la poesía siempre había sido popular pero sólo en España, como precisó Segovia con redoblada ironía, obedecía a una convicción de base romántica. España se singularizaba entre las naciones modernas por su poesía popular y en concreto por el llamado romancero popular. Y creo que es bastante obvia la relación entre el romance citado por Segovia y esta crítica más o menos implícita al romancero popular. Voy a detenerme en rastrear someramente, muy someramente, porque hay bastante bibliografía que explorar al respecto, algunos antecedentes de esta creencia en la singularidad de la poesía española y, por tanto, en la singularidad de la nación española. Un antecedente próximo se encuentra apenas tres años antes de la proclamación de la República. La mencionada convicción romántica fue reafirmada y difundida durante los años 30 y también mucho después hasta hoy en día en la lista de lecturas de los exámenes generales de la Universidad de Harvard en el departamento de Románica, sección de español, hasta muy recientemente, si no me equivoco, esta era una lectura obligatoria. No sé si continúa siendo así, deberían hablar con el profesor de turno. La mencionada convicción romántica fue reafirmada y difundida durante los años 30 gracias, sobre todo, al filólogo e historiador literario Ramón Menéndez Pidal y su famosísima y muchas veces reeditada antología Flor Nueva de Romances Viejos aparecida en Madrid en el 28, pocos meses antes de que naciera Segovia. Al comienzo de su prólogo, que seguro muchos de ustedes habrán leído alguna vez, Menéndez Pidal se preguntaba sin rodeos por el posible vínculo entre la identidad española y los romances. Decía el historiador, en el prólogo a esta, por otro lado, insisto, magnífica antología. España es el país del romancero. Esta es la primera frase. Se ha dicho, pero ¿es esto verdad? Me parece una magnífica forma de comenzar un prólogo o cualquier ensayo. Yo creo que todos nosotros deberíamos tomar nota. Quien se atreve a empezar un ensayo con esta confianza. El historiador respondía con una cita de Friedrich Schlegel, quien en 1812 había ensalzado el hondo espíritu nacional de la literatura española como el primero en el mundo, nada menos, por la prodigiosa y fecunda continuidad, subrayo para continuidad porque voy a estar recuperándola y complicándola, de temas históricos, continuidad de temas históricos. También voy a recuperar esta idea de temas históricos que permitía exponer, exponer, además, el romancero. Observen la selección léxica, ¿no? Primero, continuidad, temas históricos, España es idea de identidad. Un elemento quizás más, aún más importante, continuó Menéndez Pidal, era que, a diferencia de naciones como Francia, donde los poemas épicos habían caído supuestamente en el olvido durante el siglo XV, España siempre poseyó una memoria popular capaz de preservar la tradición narrativa de la épica y todo ello gracias al romance. El pueblo recordó persistentemente muchos de los fragmentos más famosos y los cantó aislados. Es una historia bastante conocida, sobre todo para aquellos que han estudiado filología en España, por ejemplo, ¿no? Así, la continuidad, entre comillas, de la historia nacional, su orden y desarrollo secuencial a lo largo de los siglos era posible, razonaba Menéndez Pidal, gracias a la peculiar memoria que poseía el pueblo anónimo, otra palabra interesante, una suerte de memoria tradicional y subrayo tradicional intrahistórica, que diría un amuno, de los romances y de cantares como el Miozid. Tal continuidad, fundamentada en el tradicionalismo, palabra de Menéndez Pidal, pero también en los significativos héroes y temas de la épica, puntualizaba Menéndez Pidal, llegaba hasta la generación del 27 y quiero subrayar generación también aquí. El historiador destacaba la vitalidad del nuevo romancero en esa cima de la poesía española que representaban, por ejemplo, García Lorca con su nuevo romancero y Rafael Alberti. Valiéndose de lo que cabría llamar una retórica de esencialismo cultural, el historiador era concluyente. Los romances eran ineludibles en la persistencia del espíritu nacional de España a lo largo de diferentes generaciones y periodos históricos, más allá de las circunstancias sociopolíticas, económicas y culturales específicas de cada uno, incluidas las del CID, marcadas, como saben, como estuvieron por la guerra y el exilio y otros momentos históricos a los que me voy a referir muy pronto. El romancero, en fin, por tradicionalismo, por la cantidad de vida histórica que representa, me interesa la selección de léxico, y por la multidad de reflejos estéticos y morales, es quinta esencia de características españolas. Quinta esencia. Menéndez Pidal podía así establecer rotundamente la identidad poética y cultural que subyacía a la historia nacional. España es el país del romancero. El vínculo entre identidad y romance se hacía tan inexplicable como exclusivo. Desde esta perspectiva histórica, pasados más de 50 años y desde otra orilla, en efecto, al evocar un romance, nada menos, como Caballitos y evitar los poemas temáticos habituales en las conmemoraciones del exilio, Segovia no sólo criticaba el culto que erigía a Machado en el poeta significativo de España. Al rememorar sus años de infancia durante la Segunda República, Segovia también criticaba sin necesidad de citar a Menéndez Pidal. He puesto efectivamente dos estatuas de Machado en Madrid y en Soria. Las estatuas de Machado existen y son bastante ilustrativas de justamente el valor icónico que tiene Machado hoy en día sobre todo en España. Al rememorar sus años de infancia durante la Segunda República, Segovia también criticaba sin necesidad de citar a Menéndez Pidal el arraigado lugar común de que gracias a los romances persistían el tradicionalismo, los héroes y los temas de la vida histórica nacional y con ellos el inquebrantable espíritu del pueblo español. Esto es, persistían las estatuas. Y recuperaré las estatuas luego cuando hable un poquito más de historiografía. Volveré luego al final a una reflexión más amplia sobre la forma de ordenar la historia y de hecho la mención de las estatuas y de las cimas de las generaciones de los hombres significativos tiene que ver con una crítica que ofrecerá Nietzsche cuando hable de la historia monumental. ¿De acuerdo? Pero eso será dentro de un buen rato. Así que tengan paciencia. Segovia criticaba en fin una larga tradición inventada conforme a la cual los poemas escritos por Machado y recuperados por la institución machadiana también eran capaces de mantener pese a crisis históricas como guerras civiles y persecuciones o quizá precisamente por ellas cierta prodigiosa y fecunda continuidad de la cultura nacional española exiliada o no. Es independiente de eso. El epítome o un epítome de tal tradición inventada era recalcó Segovia y esta es una cita creo muy significativa el Machado castellano y castellanista bequeriano y manriquiano antibarroco y folclorista. La selección de adjetivos es en mi opinión demoledora define muy bien el tipo de figura en que se convierte Machado cuando en cuanto fallece como veremos. Aquí es preciso destacar otro argumento importante en la crítica que hizo Segovia a la institucionalización del Machado castellano y castellanista Segovia oponía o más bien añadía porque no es haciendo una controposición está complicando la situación añadía complicando esa institucionalización el Machado modernista como quien dice latinoamericano yo creo que como quien dice es otra muestra de la peculiar ironía de Segovia y galicista mental bueno no sé si a ustedes les sonará lo de galicista mental pero es un gran lugar común del debate sobre las esencias nacionales de la literatura A, B o C con independencia de la bandera que uno desee enarbolar galicista mental es una frase cargada de implicaciones en cualquier revisión crítica de la poesía de Machado como fenómeno cultural nacional y o nacionalista como es sabido al menos entre filólogos galicismo mental fue una de las etiquetas que puso a Rubén Darío Juan Valera y Alcalá Galiano uso tantos adjetivos porque es importante saber de qué familia era Don Juan Valera el novelista crítico es importante por motivos no necesariamente irónicos sino por motivos concretos de historia literaria como veremos dentro de unas páginas si aún tienen paciencia el novelista crítico diplomático y miembro de la Real Academia Española y autor de novelas de reconocido prestigio introdujo el modernismo de Darío en España tras leer los poemas de Azul que acababa de aparecer en Chile en 1888 Soledades donde apareció Caballitos el romance fue compuesto con los auspicios del modernismo de Darío como bien saben como Machado explicó además en el prólogo de su libro es más el romance de Machado parte de una romanza de Paul Verlaine titulada Les chevaux de Bois los primeros versos de caballitos Pegasos lindos Pegasos caballitos de madera son en realidad una traducción y reescritura de un verso de Verlaine que Machado cita además en francés a modo de epígrafe como han podido ver a veces nos olvidamos de los epígrafe de los paratextos pero son muy indicativos habitualmente un escritor cuando mete un paratexto o un epígrafe está diciendo algo importante lo quiere disimular pero está queriendo decir algo ¿no? como saben Darío también elogió a Verlaine como padre y maestro mágico liróforo celeste unas palabras muy resonantes ¿no? de Darío así al mencionar la mentalidad galicista sin citar a Darío Segovia estaba encareciendo el valor que tenían en la poesía de Machado los antecedentes transnacionales y otros elementos concomitantes como la traducción y la intertextualidad en este sentido importa recordar que el poema de Verlaine apareció en como se dijo en España Romanzas sin palabras un libro clave de la escuela simbolista sobre todo para lo que nos interesa aquí porque abandona los desarrollos argumentativos y narrativos en favor de la producción de impresiones musicales en cierto modo se podría decir que la vocación de la romanza de Verlaine le sirvió a Machado para musicalizar su romance por así decirlo a través de Darío habría que insistir recordarán que Machado estuvo en París donde estuvo con Darío quien a su vez había estado con Verlaine ese tipo de contubernios que se producen en esa capital que hay al norte de los Pirineos a veces nos olvidamos son los afrancesados hay que bromear sobre esto porque a veces se olvidan que ese tipo de contubernios aparentemente breves en el tiempo tienen mucha productividad textual por así decirlo por tanto la otra orilla desde la que Segovia evocaba caballitos podemos rastrearla en Uruguay y México donde el poeta residió a partir del año 40 una experiencia que estaría a su vez condicionada por cierta mentalidad galicista ya que Segovia residió antes en Francia a donde se exilió en el año 37 ahora bien al margen de mecánicas elucubraciones biográficas como la que acabo de hacer que son siempre bastante pintorescas pero creo que poco útiles desde el punto de vista de la análisis textual esa otra orilla estaría conformada en términos textuales precisamente por una memoria poética muy distinta de la intrahistórica correspondiente a la tradición nacionalista neorromántica que imaginaba Menéndez Pidal la de Segovia es más bien y aquí me pongo estupendo una memoria plurilingüe transfronteriza intertextual y acronológica la memoria propia de un traductor de lingüística y poesía en francés y no solo francés sino ups de Jacques Lacan con quien tuvo correspondencia y a quien analizó pero sobre todo la propia de un ávido y agudo lector de poesía modernista y de literatura en general es decir un lector avezado provisto de un muy sedimentado archivo textual se trata de una memoria que desborda discursivamente narraciones biográficas concatenadas de manera teleológica como tramas de construcción y reconstrucción cultural una memoria poética que más allá de continuidades temáticas a lo largo de siglos de guerras y crisis más allá del orden y el desarrollo secuencial y generacional de los relatos historicistas que encadenan episodios nacionales heroicos y significativos atiende esta memoria poética a los archivos deícticos tonales prosódicos retóricos tópicos intertextuales traductores y multilingües que se entretejen en y alrededor de las palabras de un poema y lo convierten en texto literario aún se puede decir y poético en este caso bien así a la luz refractada de semejante lectura desde otra orilla el romance de Machado rebasa desborda en una coyuntura sociopolítica muy concreta fines y confines espaciotemporales de carácter historiográfico toda vez que trastoca y vuelve discontinuas prácticas culturales de identidad nacionalista como las promovidas por las instituciones de la segunda república cuando conforme a la vocación de Segovia la poesía volvía a ser didáctica además de popular solo en España me encanta esa cita solo en España España es diferente asimismo dan lectura bueno es una frase divertida pero que se usó ahora nos reímos pero tuvo enorme valor en su momento y esa frase tiene su historia y es una historia que no se corresponde a las banderas con las que solemos identificar la frase tiene una historia anterior tiene precedentes pero esa es otra conferencia que espero no tenga que dar nunca en fin asimismo tal lectura de caballitos trastoca y vuelve discontinua la creencia neorromántica y tradicionalista sostenida por Menéndez Pidal en el año 28 en su irónica referencia a la noción de que la poesía había sido siempre y solo popular en España Segovia también estaba socavando un principio básico en la construcción insisto convencional de la historiografía literaria literaria moderna porque la historia es otra cosa estoy hablando de la historiografía literaria que tiende a ser especialmente conservadora al menos en España pero luego como veremos no solo en España también en este país también en esta orilla pero eso para más tarde bien la creencia en que la poesía posibilitaba la continuidad subrayo entre pueblo nación lengua y voz cuatro elementos muy importantes como veremos en la tradición romántica de la poesía nacional esa inquebrantable voz del poeta que en las ceremonias conmemorativas del exilio como las consagradas ha machado podía ser recuperada colectivamente conforme a esta creencia la voz del poeta entendida como encarnación de la nación y no usa estas palabras frívolamente la palabra encarnación se usa en muchas antologías de la poesía del exilio que hoy para su tranquilidad no voy a repasar ¿de acuerdo? pero es un tipo de léxico que está muy presente en la bibliografía de hace apenas 70 años ¿de acuerdo? en fin encarnación de la nación y la lengua nacional tenía el solemne poder de reparar de suturar las rupturas y pérdidas sufridas por el pueblo desmembrado y desterrado estoy hablando de construcciones textuales esto no tiene nada que ver con las circunstancias concretas de los exiliados de hecho esto es este es el drama que las circunstancias concretas históricas y políticas de los esterrados se distancian enormemente de la construcción textual que se ha hecho en la historia literaria a propósito de la poesía del exilio y sobre todo a propósito de la voz del exiliado que tiene que encarnarse en la voz del poeta significativo ¿de acuerdo? es importante distinguir esto no es extraño entonces que la creencia neorromántica difundida por Menéndez Pidal se viera confirmada poco después cuando tras el golpe contra la legítima república estalló la guerra civil en España si el poeta y periodista Stephen Spender la llamó a poet's war fue y es una frase que estaba en circulación en aquella época a poet's war fue en parte por los muchos poetas conocidos muchísimos Neruda Vallejo el propio Stephen Spender Orwell que también escribió poesía sobre la guerra y desconocidos milicianos fundamentalmente pero no solo afroamericanos también que produjeron multitud de romances y otras piezas poéticas con motivo del conflicto por ejemplo en Poetas de la España Leal antología publicada en el 37 para los intelectuales participantes en la famosa en el famoso segundo congreso internacional de escritores en defensa de la cultura escritores como Alberti y Cernuda aparecían como los poetas que encabezan el romancero popular popular es otra palabra que evidentemente keeps cropping up popular el pueblo popular que ellos mismos han recitado ante su pueblo en los días más duros y hostiles de la contienda pero quien abría y presidía palabra que está en el propio libro la antología era Machado por su alto valor simbólico como icono cultural de la república atacada Machado simbolizaba a un tiempo al mismo tiempo poesía pueblo cultura y nación y también podía recitar el romancero en cuanto voz representativa del pueblo en una reseña publicada aquel mismo año Luis Cernuda subrayaba precisamente el valor histórico que adquiría el vínculo entre poeta y pueblo en tiempos de crisis nacional y cuando digo valor histórico también digo valor historiográfico como verán no es sólo el valor en el momento de la historia sino en el momento de intentar escribir sobre la historia y como dice Cernuda es probable que andando el tiempo el historiador que quiera dar voz expresa a la hazaña anónima una vez más del pueblo que ahora pelea acuda a los versos de un poeta de acuerdo como ven muchas palabras están volviendo aquí pueblo voz anónima historia voz versos de un poeta la predicción de Cernuda no era nueva por supuesto pocas cosas nuevas en este debate ya la había hecho más de un siglo antes nada menos que un tío de Juan Valera y Alcalá Galeano don Antonio Alcalá Galeano este político liberal fue tal vez el primer poeta e historiador de la España moderna en promover la creencia romántica de que la voz poética podía articular en una suerte de unión hipostática secular las ideas de pueblo lengua y nación y dio con la formulación de esta creencia en medio de otra crisis nacional es interesante como estos intentos por historizar una continuidad de cierta identidad cultural de la nación se producen justamente en momentos definitorios de crisis aparentemente nacional porque son crisis de diferentes índoles de acuerdo en 1823 tras la restauración de la monarquía absoluta en España es decir cuando empezaba la década ominosa recordarán Alcalá Galeano se exilió a Inglaterra junto con muchos otros poetas y políticos liberales desde el University College de Londres donde en el 34 ocupaba una cátedra de español Alcalá Galeano animó a los poetas españoles a escribir sobre su país La reivindicación de un vínculo nacional y natural es una maravilla de combinación es una maravilla de literación nacional y natural algunos creen todavía hoy en el siglo XXI que la nación es natural han pasado los siglos y seguimos en las mismas bueno en vínculo nacional y natural entre pueblo y poesía que en aquel convulso periodo de guerra persecución y exilio hizo el poeta y político desterrado se basaba en una retórica de singularidad cultural y continuidad histórica que prefiguraba la concepción tradicionalista que casi cien años después en el 28 defendería Menéndez Pidal Alcalá Galeano hizo tal afirmación nacionalista en cinco ensayos escritos en inglés para el semanario victoriano Díazení el poeta la historia de estos cinco ensayos es fascinante aquí no tengo tiempo para ello pero en otros sitios sí que desarrollo el argumento estos cinco ensayos fueron traducidos por Vicencio Orens otro auxiliado republicano que daba claves en Princeton y publicó los ensayos en la editorial Alianza en los años 60 y en la introducción que es fascinante habla de que es la primera historia literaria española moderna ¿de acuerdo? hacer esa investigación de la historia de las historias de la historia literaria en el exilio es realmente fascinante pero hay que abreviar el poeta y político prestaba especial atención al modo en que la producción cultural española se había visto afectada por la reciente guerra de independencia y the chances of civil war ahora bien curiosamente el problema que denunciaba el historiador era anterior a la inversión francesa ya antes de 1803 al comienzo de las guerras napoleónicas la literatura española estaba según Alcalá Galiano desnacionalizada by the dominance of French classicism y como resultado la lengua española se había adulterado el conflicto militar en España había venido precedido entonces por un conflicto cultural basado en un supuesto vínculo entre identidad nacional y unidad lingüística parece una anécdota pero creo que es importante porque muchas veces cuando hay una guerra decimos bueno todos los problemas vienen de la guerra pero muchos de los problemas evidentemente son problemas culturales que preceden a la guerra este es un caso bastante evidente siguiendo los paradójicos lugares comunes paradójicos porque en el romanticismo hay muchas propuestas nacionalistas pero que se extienden internacionalmente son lugares comunes porque están en todas las construcciones nacionales de la época pero son ideas internacionales de la Europa de la época sobre la relación entre literatura y lengua Alcalá Galiano prescribió que los poetas españoles evitaran copiar modelos extranjeros y en su lugar observe human nature in their own land si prestaban menos atención al estilo and more to matter alcanzarían excellence añadió el historiador para eso estaba the true national poetry of Spain es decir el romance alcanzar la excelencia literaria recurriendo y aquí puedo poner más ejemplos Méndez Valdés el gran poeta clásico español es criticado por Alcalá Galiano porque ha adulterado su lengua y no ha sabido cultivar el romance a la española entonces aquí ya hay una prescripción muy clara de quien pertenece y quien no pertenece a la cultura nacional ¿de acuerdo? claro Méndez Valdés era una francesado por otro lado pero bueno alcanzar la excelencia literaria recurriendo a la tierra la temática y la lengua española era ahora en plena crisis nacional una necesidad histórica como demuestra la otra prescripción prescripción didáctica con que concluye Alcalá Galiano España requiere una voz para estimular a sus hijos para retirar su carácter nacional voz poeta pueblo temática tierra carácter nación y lengua sin adulterar son elementos ineludibles en la concepción historiográfica de la literatura que propuso el político y poeta exiliado las concepciones que sustentan el relato de continuidad que defendió Menéndez Pidal en el 28 y la predicción que hizo Cernuda en el 37 son análogas a las de Alade Acalá Galiano esta concepción historiográfica también está detrás de numerosas historias literarias publicadas en el siglo XXI por editoriales de prestigio en España editoriales como Alianza como Crítica como Planeta como Taurus no voy a dar nombres pero buena parte de los manuales de historia literaria que se publican ahora en España de alguna forma confirman estas ideas este es otro debate un poquito más complicado las lecturas que proponen estas historias suelen reducir los poemas en general y los del exilio en particular a citas selectas adecuadas para narraciones temáticas en gran medida generacionales biográficas y monolingües y a menudo enmarcadas en un devenir nacional construido a partir de nombres significativos e ideas de continuidad y caso de ser necesario de restitución y son historias literarias españolas y aquí me permito el comentario de que da igual cual sea el idioma la historia literaria catalana gallega vasca andaluza extremeña tiende a regirse por las mismas premisas historiográficas ¿de acuerdo? teleología una trama cronológica habitualmente monolingüe incluso cuando se refiere al exilio y sobre todo citas selectas que se adecúan en esa especie de construcción secuencial de la historia de cada bandera ¿de acuerdo? pero como pasaba con los románticos esta concepción identitaria nacional en realidad es común a todas las historias bien tanto la institución machadiana como la noción neorromántica que la sustentaba se fortaleció al poco de concluir la guerra tras morir machado en Francia tanto franquistas victoriosos como republicanos vencidos consideraron su resurrección simbólica una apremiante necesidad histórica la resurrección y uso la palabra a propósito simbólica de Machado con este fin a los pocos meses presentaron sendos volúmenes de su poesía dos destacadas figuras del campo cultural español José Bergamín comunista católico y cofundador de una revista clave del exilio España Peregrina editora Seneca quien tomó el manuscrito de Poeta Nueva York como bien sabemos gran editor gran poeta y Dioniso Ridruejo falangista de primera hora jefe de propaganda de Franco y posteriormente descrito como un perdedor de la guerra curiosamente Bergamín curiosamente Bergamín publicó obras de Machado no aparece su nombre pero esa es su edición en México en el año 40 mientras que Ridruejo prologó una reedición de sus poesías completas que apareció en Madrid en el 41 en su exilio mexicano Bergamín afirmó que y observen una vez más el léxico que elige Bergamín afirmó que envuelta en su mortal e inmortal empeño mortal e inmortal la voz de Machado lograba una suerte de unión mística entre poeta y pueblo sin equivoco con una sola y única total y perfecta palabra verdadera pues como un solo hombre la multitud se revelaba en esa voz entera del poeta que al decirse al hablar lo hacía como un solo pueblo y como un hombre solo aquí vemos una vez más la unión entre poeta y pueblo mediante una retórica de comunión crística más que cristiana similar Ridruejo estos prólogos son fascinantes y merecerían bastante comentario voy a poner simplemente algunos ejemplos Ridruejo proponía rescatar a Machado para honrar la causa contraria la de los nacionales por conciliar creo que me he saltado aquí por conciliar en unidad toda la dispersión española y por poner todo lo español al servicio de un solo destino universal de una sola poesía y de una sola historia me fascina como estos prólogos con independencia de la bandera y de la ideología predominan palabras como todo solo verdadera única y es un léxico que está muy presente en buena parte de las antologías ediciones que se encuentran en aquella época vaya uno donde vaya la primera edición de la la primera antología de poesía del exilio se publicó el exilio republicano se publicó en Chile la publicó un malagueño Antonio Morales y usa el mismo tipo de retórica de acuerdo no tengo tiempo para entrar en ella pero insisto estos son dos ejemplos ilustrativos de una corriente bastante amplia el tropo de la resurrección que empleó Bergamín también conformaba el papel cultural que Ridruejo tenía reservado para Machado en la nueva y devastada España de posguerra recuerden que este es el peor momento del franquismo es el momento de la autarquía de la esclavitud de los trabajos forzados de la construcción del valle de los caídos etcétera con su muerte o con su vida una vez más este juego paradójico entre muerte y vida mortal e inmortal nacía la otra España clara una palabra muy típica del primer fascismo la claridad la verdad de alguna forma se transparenta es una epifanía en la voz del poeta la que va a merecer el alma de su verso Bergamín y Ridruejo erigieron así a Machado en una reencarnación de la quinta esencia cultural de España y por tanto en una garantía de su continuidad como nación identificaron su voz poética con la del pueblo anónimo me interesa subrayar anónimo sirviéndose de una retórica cristiana análoga España renacería gracias a la fuerza persuasiva perlocutiva como acto de lengua acto de habla propia de figuras como la invocación pública la voz del poeta exiliado haría posible la resurrección del espíritu popular de la nación cuando murió Franco estoy saltando estoy yendo muy rápido aunque no lo parezca me estoy alargando pero estoy abreviando muchísimo voy a saltar a 75 o sea del primer franquismo a la muerte de Franco bear with me cuando murió el dictador en 75 algunos poetas esterrados supervivientes los pocos que quedaban recurrieron a esta retórica de la invocación pública para intentar reparar la discontinuidad histórica que supusieron la guerra y el exilio Jorge Guillén y Rafael Alberti regresaron a España en el 77 dos años después de la muerte del dictador ambos fueron reconocidos con el premio Cervantes Guillén en el 76 y Alberti en el 83 si pongo esta imagen no es porque quiera regodearme sino porque fue un momento realmente muy marcado por la conmemoración fue un momento una ceremonia muy difundida y además recordarán también que hubo mucha imagen relacionada con el regreso de Alberti recordarán también la imagen de Alberti compasionaria entrando en el Congreso de los Diputados es una imagen una vez más icónica y el discurso es también muy icónico voy a detener un momento en este discurso de aceptación resulta revelador precisamente por su fuerza retórica el escritor premiado consagró su discurso ante el rey a conmemorar sobre todo a poetas españoles de su generación y creo que lo de la generación aunque no he entrado a analizarlo es también muy importante a la hora de entender cómo se organiza la historia esas cimas de la cultura que de alguna forma nos permiten imaginar una continuidad la generación sigue marcando muy claramente la construcción historiográfica en la literatura en la historia literaria española Alberti puntuó sus palabras de manera solemne incluso litúrgica pueden encontrarlo en internet es fácil encontrar este tipo de material en internet ahora con una letanía de invocaciones en el presente cuán cara eres de haber o dulce España es un verso que repite de forma casi como una letanía a lo largo del discurso esta invocación a la patria extraída de un romance de Cervantes le sirve a Alberti para trazar en términos simultáneamente biográficos y alegóricos es interesante como él mismo se erige el que está digamos presente y por fin ha vuelto a España en cuanto vuelve en carne y hueso se transforma en alegoría por así decirlo y él mismo lo hace hace una aprobación bien interesante un secular peregrinaje de españoles de regreso a la tierra nativa el exilio de Machado aparece entonces marcado por el primer verso escrito en el destierro estos días azules y este son de la infancia y a este verso podría dedicar otra conferencia si tienen interés pueden hablar conmigo al respecto hay mucha biografía al respecto y ahora va a haber más en cuanto se publiquen ciertas cosas Alberti inserta este verso tras una nueva invocación a aquella España por la que suspiraba con lágrimas en los ojos Miguel de Cervantes de este argel y lo describe sencillamente este verso como lleno ya de nostalgia y lejanía esta es la lectura que hace así de breve Alberti de este último verso de Machado y primer verso del exilio como si transcurriera en el presente continuo de un peregrinar transhistórico a lo largo de los siglos al menos desde el 16 hasta el 20 pero incluso desde antes desde la época del Cid como el peregrinaje continuo que a fuerza de crisis exilios y persecuciones de alguna forma permite entender el espíritu nacional Alberti envuelve esta construcción del exilio en un acorde personal y anafórico ya que ha iniciado su discurso afirmando que él en cuanto desterrado republicano entró en Roma como cuatro siglos antes lo había hecho Cervantes o sea se identifica con Cervantes e identifica su exilio con el de Cervantes de una forma realmente muy conmovedora hay que decirlo retóricamente muy persuasiva luego Alberti añade que él ha tenido la suerte de volver a la patria y recomponer de verdad las rotas raíces cubriéndolas de nuevo con la tierra de España y concluye el pueblo de España con quien me uno a diario él me da la salud la vida esto es Alberti el poeta recurre a una insistente retórica de retorno al hogar de intimidad con la tierra con el terruño de pertenencia de restauración y comunión de organicismo telúrico y nacional a lo largo de las generaciones y de los siglos para presentarse como alguien capaz de aliviar la lejanía y la nostalgia supuestamente inscritas en el primer verso del destierro republicano supuestamente inscritas porque este verso se puede analizar de muchas formas ¿de acuerdo? y con eso no excluyo esta lectura digo que hay muchas otras formas de leer este verso por ejemplo una forma como quien diría latinoamericana como diría Segovia porque al fin y al cabo el verso de Machado es una reescritura de un verso de Darío pero a su vez el verso de Darío es una reescritura de un verso de León Felipe anterior a la guerra son reescrituras tres escrituras pero en este caso ese verso se convierte con lo breve que es es un mero alejandrino en esa nostalgia y lejanía del exilio es como si los españoles que quedaron invertebrados uso invertebrados muy a propósito Ortega tras la muerte de Machado en Francia pudiesen volver a vertebrarse gracias a la voz poética a la fuerza perlocutiva de Alberti que como descerrado representativo significativo es capaz una vez más de elevarla en España Alberti irá aún más lejos en la descripción del alcance de su voz poética y aquí volvemos al tema de la otra orilla es como centrar una vez más solo y todo es como centrar en mi sola voz la de más de 338 millones de seres que con tantas modalidades diferentes nos expresamos en la lengua nunca mejor llamada peregrina de Don Quijote es importante leer esta cita en el observatorio Cervantes en mi humilde opinión el poeta eleva su voz exiliado como si tratase de materializar una supuesta identidad lingüística panhispánica más allá de rupturas históricas una vez más no quiero oponer lecturas quiero complicarlas de acuerdo el reconocimiento institucional como representante del exilio le permite desplegar la idea romántica que hemos rastreado en los ensayos por ejemplo de Acalá Galeano la voz poética como metáfora política de la reencarnación del pueblo en plena crisis nacional al margen de discontinuidades espaciotemporales y en este caso en referencia a la América hispanohablante las reflexiones que cuatro años antes en el 79 hizo Tomás Segovia desde otra orilla ponían el acento por el contrario precisamente en tales discontinuidades para el poeta la discontinuidad es constitutiva de la experiencia histórica estoy ahora hablando de Segovia yo estoy bastante de acuerdo con Segovia pero estoy basándome en sus ideas ahora al menos en la medida en que nuestra relación con el pasado es de extrañeza el pasado no es recuperable sino que espectralmente nos invoca en el presente para recordarnos la distancia que nos separa de él y la pérdida que conlleva una invocación en el presente es una revocación al mismo que nos acerca nos distancia una presencia que es una ausencia se trata de una experiencia análoga solo análoga a la que podemos tener al leer un poema como Caballitos una experiencia de discontinuidad que recuerden que Caballitos es una vocación de la infancia además una experiencia de discontinuidad que extraña al lector que da voz al poema en el presente lo extraña de sí mismo destoblándolo en el tiempo y en el espacio lo trae al presente para recordar una ausencia en el 79 durante el aniversario de la muerte de Machado Segovia citó este romance para resaltar una experiencia temporal que resulta extraña y discontinua respecto de las secuencias narrativas de la historiografía al uso no de toda la convencional tras subrayar el marco histórico la circunstancia de que yo lo supiera de memoria en mi infancia en España Segovia reflexionó sobre el tipo de extrañeza temporal que suponía rememorar tal circunstancia de su vida el poeta matizó esta extrañeza con mucha conciencia del complejo poder de la nostalgia algo excepcional sucedía en aquellos tiempos a principios de los años 30 durante la república algo seguramente irrepetible Segovia está encareciendo el valor de la cultura de la república y al mismo tiempo lo está criticando era irrepetible en todo caso inimaginable en estos días nuestros lo que ocurrió en la república es inimaginable ahora son otras circunstancias históricas no hace falta renegar de la nostalgia ¿quién puede renegar de la nostalgia? a mi entender legítima de momentos como aquel para estar convencido a la vez de que la tentativa de restaurarlos es insensata una reflexión muy interesante en tiempos de debate sobre la memoria histórica interesante por la complejidad que que ofrece a la hora de hablar de memoria las diferentes formas de memoria que existen ¿no? ¿por qué resulta problemática tal restauración? incluso a pesar de la nostalgia esto es casi etimológicamente el doloroso deseo de regresar que angustia al héroe significativo cuando se siente lejos del hogar como en la odisea pero también como el machado evocado por Alberti Segovia creía polémicamente polémicamente que la brecha histórica del exilio no sólo no podía sino que no debía ser borrada la brecha no debe ser borrada a propósito del exilio el poeta analizó la relación entre el destierro y la añoranza tanto de la infancia como la del país perdido y propugnó un concepto de la historia en cierto modo vitalista se podría decir y son también citas difíciles muy interesantes pero difíciles la restauración de lo perdido de esa infancia de ese pasado sea el de la república o cualquier tiempo perdido sería una negación de nuestra vida más radical aún que su ausencia porque esa vida misma es esa vida misma la que lo hizo perdido y es muy interesante esta reflexión porque si leen los textos que publicó María Zambrano en España cuando volvió del exilio que ahora se ha enreditado dice precisamente lo mismo yo no puedo vivir sin mi exilio yo no quiero restaurar el pasado porque mi vida es exilio yo no quiero nostalgias yo vivo en el día a día yo vivo literalmente son textos realmente también muy difíciles de leer los de Zambrano Zambrano está afirmando su exilio al mismo tiempo que está diciendo que fue evidentemente terrible a todo esto si les interesa María Zambrano también escribió poesía en el exilio y tal vez pronto puedan leer algún comentario al respecto en relación con estos temas pero eso es para otra charla tal vez la idea de ausencia es importante en esta reflexión de Segovia como expuso Paul Ricard en su monumental bueno no monumental no es una palabra en esta charla un poco complicada en su memorable la memoria la historia el olvido una de las modalidades de la memoria pasa por el reconocimiento y por la ausencia el fenómeno del reconocimiento nos remite al enigma del recuerdo en cuanto presencia salud en cuanto presencia de la ausente encontrado anteriormente la cosa reconocida es dos veces distinta como ausente distinta de la presencia y como anterior distinta de lo presente este es uno de los grandes volúmenes de reflexión historiográfica en relación a la memoria y al testimonio un elemento fundamental en las reconceptualizaciones de la historiografía reciente como digo es un volumen muy importante que justamente reflexiona sobre lo que en su día comentó Segovia a propósito del exilio la idea a la luz del comentario de Segovia es posible extrapolar la explicación de Ricard a la lectura del poema si la cosa reconocida a través de la memoria poética resulta enigmática es posible leer la densa textualidad de un poema como una experiencia de extrañeza histórica y por tanto como una forma de resistencia ante los intentos de recuperación espaciotemporal que caracterizan las tramas del historicismo literario no puedo entrar en muchos ejemplos de esos intentos de recuperación pero en el mes de mayo junio hubo una charla en el Real Colegio Complutense sobre los famosos versos de León Felipe tú te quedas con todo yo me quedo con ¿te acuerdan? bueno ese tipo de versos del poema reparto de León Felipe aparecen en todas las historias literarias españolas justamente engarzadas en una trama de continuidad histórica nacional ¿de acuerdo? y además como bien saben luego León Felipe dijo que su voz ya no era la del exilio sino que volvía a España a través de la poesía de Aymerich ¿no? de una mujer entonces es interesante como ese tipo de versos son recuperados por la historia lo que yo propongo a partir de Segovia es que se puede leer esa poesía como una forma de resistencia a esos intentos de recuperación la crítica de Segovia al concepto de la historia como relato restaurador entronca con el repudio del historicismo que muestra Nietzsche en su segunda meditación intempestiva gran palabra intempestiva en este caso recordarán que Nietzsche describió críticamente la historia monumental como una cadena eslabonada con los grandes momentos en la lucha de los individuos a través de los milenios como crestas humanas de una cordillera ¿no? Análogamente Segovia rechazó los lugares comunes del hispanismo academicista que erigen a los poetas en monumentales estatuas ejemplares seres capaces de dar voz siglo tras siglo al pueblo anónimo configurando así esa sola cordillera que viene a ser la nación ya telúricamente naturalizada grandes momentos ejemplares crestas estatuas la sólida continuidad de una historia natural más allá de las crisis frente al historicismo monumental Segovia defendió una memoria poética de carácter intertextual acronológico transfronterizo y plurilingüe que desborda como digo discursivamente narraciones biográficas e historiográficas discursivas concatenadas como tramas de construcción nacional ahora bien Segovia no es el único ensayista que ha defendido este tipo de memoria Esto no es un fenómeno específico de los debates sobre el exilo republicano y la historia literaria nacional española Más allá del ámbito hispanista en su reseña de una importante historia literaria nacional de Cambridge History of American Poetry Jahan Ramazani destacaba en el año 2000 hace tres años en el 16 la irrefrenable fuerza transfronteriza que impulsa Poetry's Deep Memories Es una cita que encontré después Es interesante ver aquí la cierta coincidencia en la reflexión sobre el tipo de memoria que uno puede activar al leer la poesía de una forma determinada más allá de las construcciones historiográficas Ramazani subrayaba las tensiones que en este sentido se observan entre los estudios de poesía y los paradigmas historiográficos nacionales y es una cita fascinante y eso es hacer una reseña As the largely classical vocabulary of poetic form indicates elegy pentameter persona diction metaphor anaphora chiasmus epanalepsis even when you localize nationalize and historicize the poetry you study your critical templates and poetry's deep memory of literary form and antecedent its linguistic and estetic sedimentation transport you willy nilly across national and historical boundaries si yo hubiera leído esto antes de empezar mi estudio había dejado el proyecto ya lo dijo alguien en solo diez frases pero es fascinante incluso usa la palabra sedimentation que es clave en otras maneras de conceptualizar la historia sediments of time los sedimentos del tiempo de Reinhard Koselleck que es una forma de historizar muy nietziana precisamente que rompe con la idea cronológica y teológica más convencional la idea de la estratificación de tiempos que uno puede encontrar en un texto la sedimentación y conflictos temporales que uno encuentra en un texto de acuerdo no hay solo una línea de la historia hay conflictos temporales Walter Benjamin evidentemente está aquí está Jacob Burkhardt Didi Ubergman y también otros ensayistas en España y en Latinoamérica como ven Ramazzani destaca una memoria textual y discursiva formal incluso no solo temática y biográfica ya voy terminando la lectura que he propuesto hoy del romance de Machado y de su peculiar temporalidad poética atiende precisamente a Poetry's Deep Memory esto es el cúmulo de archivos deíticos tonales prosódicos retóricos tópicos y demás intertextuales que se entretejen en un poema mediante esos archivos podemos reconocer los patrones transfronterizos acronológicos y plurilingües que conforman la densa contextura verbal de un poema y tener por tanto una experiencia de extrañeza histórica explorar una memoria poética que frente a narrativas teleológicas cruza fronteras históricas y nacionales resulta especialmente relevante cuando leemos poemas de exiliados ya que su sedimentada complejidad textual suele quedar diluida en las historias literarias convencionales esta complejidad textual presta todavía una mayor especificidad histórica a tales poemas sobre todo si se tiene en cuenta el alto valor simbólico cultural y político que muchos concedieron a la poesía en la guerra civil española si atendemos a la memoria histórica los poemas del exilio se pueden leer como artefactos capaces no sólo de representar temáticamente sino de producir textualmente una experiencia de extrañeza histórica una enigmática experiencia de ausencia y de pérdida que resulta crucial para valorar la especificidad histórica de tales poemas más allá de los monumentos del historicismo podría poner muchos ejemplos uno muy famoso es el famoso Lázaro de Cernuda hay muchísimos poemas del exilio que tanto temática pero también textualmente nos producen esa experiencia de extrañeza una experiencia de extrañeza que además suele estar muy atravesada por discursos epitáficos y elegiacos relacionados con la muerte efectivamente a menudo esta especificidad se materializa mediante una retórica de orientación epitáfica y elegiaca marcada por la alienación espacio-temporal la incertidumbre vital y la preocupación por la posteridad un breve ejemplo ya termino y voy a citar como se agobia un poema muy poco conocido y además un poema muy poco conocido no del exilio republicano o tal vez republicano pero del siglo XIX en 1834 el mismo año en que publicó su historia literaria en Londres Alcalá Galeano concluyó su exilio y volvió a España y allí ya de vuelta a España como Alberti por así decirlo escribió estos versos ¿qué vale que tu tierra conocida mis años juveniles recuerde y el otoño de mi vida renueve mis abriles si alrededor de mí todo trocado me encanta alrededor de mí todo trocado hayo madrastra dura la que madre dejé y el suelo amado abierta sepultura es tremendo este poema muy poco conocido es tremendo Vicencio Orens lo analizó no está en la poesía completa de Alcalá Galeano están sus memorias lo cual es bien interesante voy a analizar solo un detalle cuando aquí el yo personifica su tierra natal primero como madre y luego como madrastra el recuerdo presente de su pasada juventud ahonda el sentimiento de desorientación y fugacidad al menos temáticamente la extrañeza espacio-temporal todo trocado que produce la consideración del regreso a la tierra natal aumenta al quedar memorablemente marcada por una mortalidad al parecer irrevocable madrastra dura resuena en abierta sepultura y nunca mejor dicho la invocación se troca en revocación la familiaridad en extrañeza la vida en muerte y el presente se trastoca como no la memoria del pasado está mediada tanto retórica como sonoramente mediante un retumbante memento mori y aquí la retórica es fundamental está en toda la poesía del exilio la necesidad de volver a Ovidio por ejemplo está muy 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 atravesada por todo un archivo literario que tiene que ver con la necesidad de expresar esa extrañeza mediante un retumbante memento mori pasado y por venir convergen en el presente de nuestra lectura del poema como si los versos constituyeran el epitafio de una tumba futura tumba que es y no es la del lector es un memento mori tumba que diverge de los discursos continuistas de filiación madre madrastra e historia nacional como advirtió Tomás Segovia una extrañeza históricamente tan marcada por la muerte y la fugacidad esta es la última foto de Machado antes de que muriera contrasta con las estatuas una extrañeza históricamente tan marcada por la muerte y la fugacidad corre peligro de quedar normalizada entre lugares comunes academicistas cultos y estatuas institucionales aniversarios solemnes y añado yo didácticas populares y encasillamientos nacionalistas de la bandera y el signo político que sean espero por tanto no haber contribuido a tal normalización en el aniversario que hoy celebramos gracias me ha alargado un poco así que no sé si habrá muchísimas gracias desde luego me siento feliz de que mi poder de convicción haya dado lugar a una charla tan sumamente magistral gracias gracias Daniel él dirá que no es novedoso pero ustedes dirán que les parece yo creo que si no es novedoso desde luego lo que sí ha sido es provocador en el buen sentido provocador de reflexiones novedosas oportuna porque es un aniversario muy bien creo que podemos aunque haya sido efectivamente un poquito larga pero hemos disfrutado muchísimo aún así es que ha hecho muchos comentarios ha habido mucha digresión perdón me he ido por la tangente solo lo decía en el sentido de que tenemos tiempo aún así para algunas preguntas quizás no muchas pero sí tres o cuatro preguntas que quieran hacer algunos miembros de público o comentarios una pregunta en el poema de Berlín los caballitos de madera son pegasos también no son caballos son caballos eso es lo que creía y los pegasos bueno por eso he dicho que es traducción y reescritura que he mencionado que es traducción de los versos de Berlín pero también es reescritura evidentemente también no se está manteniendo fiel a Berlín pero la elección de la voz de Berlín de Berlín me encantaría me encantaría que que la comentaras bien voy a comentarla pero tal vez en un sentido que no es el que esperas Mary en el contexto de esta charla me interesa subrayar la palabra pegaso justamente porque evoca todo un mundo mitológico que no se corresponde exactamente con el mundo mitológico que posteriormente Machado cultivará y que será justamente el mundo mitológico relacionado justamente con Castilla con el Cid etcétera será el mundo mitológico que luego permitirá la construcción del Machado castellanista Pegaso es una de las muchas figuras que atraviesan la poesía primera de Machado pero que también atraviesa buena parte la poesía modernista hay toda una especie como de archivo relacionado en gran medida con Grecia que también está a su vez por ejemplo en el poema A Bolivia de Rubén Darío que es el poema de Darío del cual extrae Machado inspiración para escribir su último Alejandrino esa conjunción de mitologías en este caso la de las Américas la de la Grecia antigua es justamente la que aparece de una forma muy muy indirecta en ese romance de Machado que es solo en parte traducción del de Berlín entonces mi respuesta vuelve a la cuestión del galicismo mental me interesa en este caso subrayar que Pegaso tiene más bien que ver con un archivo poético que no se corresponde con la estatua de Machado que conmemora el academicismo según Segovia quería hacerte un comentario estos versos de Machado a mi siempre me han encantado y la cita de Berlín es muy curiosa porque por una parte es girar girar caballitos el caballo que está dando vueltas pero también ese retourné o sea un poco es la vuelta el concepto también de volver y de nostalgia yo creo que van por ahí los tiros pero bueno aprovechando que estás aquí te lanzo la pregunta ¿cuál es la pregunta exactamente? si estamos hablando si Machado cita a Berlín no solamente es porque están girando los caballitos sino también con el concepto de nostalgia de vuelta bueno por supuesto una de las premisas de análisis más o menos psicoanalítico con Machado es justamente la idea de nostalgia de la infancia el famoso último verso estos cielos azules de la infancia se ha leído de una forma bastante frecuente como una referencia nostálgica a la infancia del famoso patio del limonero en la biografía de Ian Gibson sobre Machado cuando habla cuando se refiere al momento del exilio de Machado habla del hallazgo del último verso de Machado en el famoso Gabán del poeta y dice evidentemente me van a criticar por esta lectura biográfica pero este verso tiene que ver es una referencia directa nostálgica a la infancia de Machado en Sevilla lo dice Gibson con plena conciencia me van a criticar por esto y un profesor que todos conocemos Luis Fernández justamente se fijó en ese momento del final de la gracia de Gibson para decir que en el momento más comentado de la vida de Machado es justamente en el que sentimos que más cosas se nos escapan y tenemos que recurrir a un mero alejandrino para intentar entender qué le pasaba a Machado por su cabeza antes de morir cómo entras en la cabeza de alguien que está a punto de morir te encuentras con un verso que luego curiosamente una gran crítica como Aurora de Albornoz que incluyó ese verso por primera vez en la poesía completa de Machado poesías de la guerra dijo bueno curiosamente ese verso de Machado se puede leer como hizo Alberti en términos de exilio hecho de menos el terruño sobre todo el de la infancia cuando estoy a punto de morir por qué no leerlo así pero Aurora de Albornoz exiliada alumna de Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico dijo ya pero es un verso de Rubén Darío una cosa no quita la otra no hay contraposición puede ser una cita textual y al mismo tiempo ser un momento de nostalgia y también un momento mori a eso me refiero con densidad textual el problema no es que se pueda hacer una lectura biográfica todos de alguna forma lo hacemos con más o menos cautelas el problema es cuando reducimos la lectura de un poema a una cita que nos sirve para construir una historia determinada ¿de acuerdo? creo que Segovia lo que pretende aquí de una forma bastante irórica es decir cuidado estos poemas son mucho más complejos es más hay otros poemas que deberíamos recordar porque si solo nos fijamos en las lecturas biográficas nos olvidamos de otro tipo de poemas que también tienen mucho que ver justamente con la idea de nostalgia pero no la nostalgia del exilio Luis Cernuda tiene muchos poemas del exilio que se han leído en términos biográficos como poemas de la nostalgia de un exiliado cuando son poemas de la nostalgia de su juventud precisamente cuando ya se sentía un exiliado pero por otros motivos ¿de acuerdo? entonces una vez más hay como muchas hay muchos sedimentos hay muchos estratos en los poemas y hay que atender a esos con un poquito de oído ¿de acuerdo? me he ido por la tangente otra vez pero sobre lo del Pegaso cuando Machado en el poema de su autorretrato está precedido por un retrato de Darío y en el retrato de Darío ahí dice que él asciende al Parnaso en un Pegaso o sea que hay varias referencias en Machado sobre Darío que hablan de Darío y el Pegaso es una referencia claramente yo me he ido a una referencia más centrada en la charla que he dado hoy intentando pensar en lo que podría estar pensando el propio Segovia cuando dijo hay un Machado castellanista y un Machado galicista claro el Machado galicista tiene que ver con eso si leemos muchos de los poemas epitáficos dedicados a la muerte de Rubén Darío por ejemplo de Machado pero también de Juan Ramón Jiménez las referencias mitológicas Pegaso el Parnaso son constantes hay todo un archivo textual que de alguna forma cuando comienza la historiografía del exilio en parte desaparece porque se quiere hacer hincapié en la poesía española frente a la poesía modernista y como bien sabemos es un debate de largo recorrido en España la generación del 98 y la del 27 en qué medida se pueden estudiar junto con la gran revolución modernista todas las reflexiones sobre la mitología y el Pegaso y el Parnaso y la elevación al Parnaso de un poeta tienen que ver con este asunto claro una vez más creo que Segovia lo hace de una forma muy sutil elige un soneto muy concreto hay una referencia al Pegaso pero no entra directamente en ese análisis lo que quiere hacer es criticar justamente las estatuas te confieso que me he perdido en muchos momentos es que es tarde y hace calor te lo confieso pero estupendo no sé si sabes tú que el libro de Dionisio Ruidrobo en la Biblioteca Nacional de Madrid tiene lo abres y tiene considerando que era falangista tiene impreso la palabra censurado yo hasta ahora lo leía hace como 25 años o más y no me no me explico el por qué o sea ese libro lleva allí Dios sabe cuánto tiempo no podemos pensar que en la democracia alguien haya decidido poner esa palabra allí o sea que siendo falangista no se puede entender el por qué el franquismo lo haya censurado yo creo que sí se puede entender yo no sé qué pinta ese sello ahí no he visto ese ejemplar habría que estudiar cuándo se puso el sello pero Rydrojo fue una piedra en el zapato franquista de ese primer momento era falangista a primera hora inmediatamente se sintió decepcionado con la orientación que estaba tomando ya durante la guerra y además como jefe de propaganda con también un gran archivo literario su intención con esa reedición de la poesía de Machado era justamente vamos a hablar del año 41 cuando aún no se sabía cuál iba a ser el futuro del franquismo cuando aún había la esperanza de que con motivo de la segunda guerra mundial Franco desapareciera inmediatamente ya entonces Rydrojo quería reivindicar parte del legado cultural anterior a la guerra y aunque ese prólogo es muy inquietante su intento de recuperación de la figura de Machado estaba mal vista porque Machado era un rojo que además había escrito poemas a favor de los rojos eso fue una parte de la guerra y eso fue una reconocción Machado era de los malos la pluma de la pistola ¿de acuerdo? entonces que Rydrojo reivindicase a Machado para muchos no franquistas sino franquistas también algunos franquistas era inquietante no sé si tiene que ver ese censurado con esa circunstancia pero incluso si no existiera ese sello por supuesto que Rydrojo además como sabemos luego Rydrojo fue enviado a Cataluña fue sufrir un exilio interior de pocos años y luego se convirtió en parte de la oposición es una figura ya muy estudiada pero en el año 40-41 ya empezaba Rydrojo a crear cierta inquietud en ciertos círculos muy pocos aficionados a Machado en general gracias primero muchas gracias por esta conferencia tan interesante y sugestiva segundo claramente el texto de bueno la intervención después publicada en cuadernos hispanoamericanos de Tomás Segovia busca bajar del pedestal a Machado y usted comparte esa intención de Segovia Segovia lo hace recuperando textos que él considera poco apegados a esta leyenda de Machado incluso hace referencia a algunos poemas eróticos a alguna cuestión con el ananismo que a Segovia le gusta porque va en contra de esta idea de pedestal y al principio de su intervención Segovia habla también sobre la subjetividad y esta aspiración absurda de la objetividad dice la subjetividad en realidad es lo que permite el saber y el conocimiento argumentando y diciendo bueno estas ideas de las historias teleológicas pues no son vanas por esta misma vía sin embargo hay elementos que él ofrece en su intervención y que usted mismo también ofrece en su muy buena exposición en las que pareciera inevitable este camino de que las figuras literarias sobre todo los poetas por la función que tienen se vuelvan estatuas y entonces lo que queda es más bien aprovechar los aniversarios como este por ejemplo para que con parecidas como Segovia o como usted nos digan pues no que creen esta figura no es no es tan rígida como ustedes pensaban solamente quisiera recuperar es una cita muy breve en el propio texto de Segovia que menciona un poema de Machado que dice pero el doctor no sabía que hoy el tiempo que hoy es siempre todavía y dice Segovia porque si los muertos nos tiranizan también es cierto que están enteramente a nuestra merced podemos hacer todo con ellos lo único que no podemos hacer es renegar de ellos y entonces dice Segovia lo que dicen esos dos magníficos versos de Machado es que la historia como la humanidad lo ha sabido desde siempre excepto tal vez en el colmo de la actual frivolidad no consiste en tener futuro sino ante todo en tener pasado el problema que no hemos podido aunque bien que hubiéramos querido saltarnos a la torera es que si el presente y el futuro han de tener sentido tiene que tenerlo ante todo el pasado no se puede tirar a los muertos por la borda entonces ahí lo que está diciendo es casi inevitable esta esta idealización y este pedestal porque como sabe cualquier historiador lingüista etcétera pues los mitos nacionales se construyen a partir de figuras pétreas perfectas como santos entonces mi pregunta sería ¿usted cree que el camino entonces es ante esta aparente inevitabilidad de este proceso de convertirlos en estatuas lo que nos queda es recordar cada cierto tiempo que no lo eran y recordarnos como lo hace Segovia y como lo hace usted que hay poemas que hay momentos que no fueron lo que fueron durante mucho tiempo ¿no? bueno gracias gracias a ti bueno tu pregunta en realidad es es un cúmulo de preguntas y me voy a ir por la tangente otra vez y voy a responderte comentando el léxico que has elegido para formular tu pregunta al final de tu pregunta me has dicho bueno como parece más o menos inevitable la construcción de estatuas tradición inventada de los historiadores sobre todo las instituciones lo que nos queda sería recordar esto lo otro lo demás allá bueno esa insistencia en el recordar es ya muy sintomática porque seguramente hace 50 años no habríamos usado para recordar tanto alguien habría dicho no tenemos que leer más historia en vez de recordar ahora tenemos que estar recordando es un ejercicio de memoria es el deber de memoria ¿no? y justamente Segovia al citar ese verso de Machado sobre ese todavía está justamente indicando que para hablar de memoria tenemos que criticar la memoria porque la memoria no es monolítica como es una estatua hay diferentes tipos de memoria y eso requiere un ejercicio continuo de reflexión crítica no basta con recordar hay que recordar críticamente recordar los aniversarios pero también la historia que nos han transmitido en la escuela que es una forma de formación del espíritu nacional a través del estudio de la historia entonces no basta solo con recordar sino como recordamos yo creo que este comentario incisivo de Segovia es una reflexión sobre las diferentes formas complejas y a veces incluso paradójicas que tenemos de recordar por supuesto que queremos recordar a Machado en un aniversario como hoy por supuesto que es importante que haya estatuas pero también es importante que haya otros tipos de memoria que en ocasiones van a entrar en conflicto aquí mismo cuando estamos leyendo con otros deseos justamente quien no quiera recordar al Machado castellanista en clase mismo cuando leemos y seguimos leyendo algunos los poemas de Campos de Castilla donde habla justamente de los mitos de Castilla del Cid el Duero y demás es importante recordar los versos pero también recordar como recordamos porque en los poemas de Machado sobre Castilla sobre esa otra mitología que supuestamente no es galicista hay toda una reflexión sobre el ejercicio de la memoria y del tiempo que está inspirada en Bersón el ojo que mira y demás entonces está obligándonos a recordar como recordamos y creo que se gobiaba por ese camino ¿de acuerdo? es una reflexión muy crítica con ciertos lugares comunes sobre la memoria y hoy en día todavía estamos hablando de memoria histórica se usa mucho el concepto de memoria colectiva o memoria histórica pero bastante poco críticamente de igual forma que hablamos de historia pero bastante poco crítica porque hay diferentes formas de entender la historiografía ¿de acuerdo? una es la teleológica nacional de construcción nacional otras más compleja como la que he citado que es justamente la que criticaba Nietzsche y que luego tiene una larga tradición recuperada justamente por los debates sobre la memoria en Alemania después del holocausto ¿de acuerdo? Rejar Koselec viene de esa tradición justamente en un lugar donde ha habido tanta polémica sobre la relación entre memoria e historia ¿no? entonces ese tipo de río crítico creo que es fundamental cuando leemos a Segovia creo que va por ahí lo que hace Segovia gracias bueno yo creo que podemos ya dejarlo aquí desde luego ha sido un lujo contar con tu presencia Daniel en este recuerdo o conmemoración desde el observatorio al exilio de los literatos sobre todo españoles bueno a todos los exiliados españoles así que muchísimas gracias de verdad gracias gracias